Mientras tanto, el gobierno cubano confirmó los primeros casos de coronavirus en la isla, al tiempo que varias personas permanecen hospitalizadas bajo sospecha de ser positivos. Yoandy Castañeda amplía. Tres turistas italianos que estaban alojados en un hostal de la ciudad de Trinidad dieron positivo como portadores del coronavirus en Cuba y se convirtieron en los primeros casos reportados por las autoridades castritas. Se han estado identificando e ingresando casos sospechosos. En el día de ayer, 10 de marzo de 2020, se identificaron cuatro turistas italianos con sintomatología respiratoria. La notificación del Ministerio de Salud Pública se realizó en el oficialista noticiero de la televisión. Tres de los cuatro turistas aislados desde el día de ayer resultaron positivos al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Los tres europeos fueron internados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí y P.K., según el comunicado. Al menos siete personas se relacionaron directamente con los extranjeros. Un chofer, una turoperadora y personal del hostal. Pero según las autoridades, se encuentran asintomáticos en el Hospital Provincial Faustino Pérez, centro para el aislamiento de los casos sospechosos. Entre tanto, tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría Cujae, están bajo investigación por sospechas de coronavirus y se encuentran hospitalizados también en el IPK. Uno de los estudiantes, Adrián Fleites, cursa el tercer año de la carrera de arquitectura y se presume que haya sido contagiado con el virus a través de su hermana, que visitó hace unos días La Habana en un vuelo procedente de Panamá. Yo Andi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.